No sé, ya no habrá que ir a la noche ¿De dónde vas? ¿Cómo estás segura tú de que veas? ¿Cómo estás en solo donde vas? No sé, no sé, la que no miente Y si miente, no llenas A tu muñeca, a yo Me espería que no me quedó Yo te he leído con un favor No me he leído con el corazón El último beso Tu te amo Te amo Te amo Un amor entre tres brazos En el que nadie puede dar que ya te has Mujer, mujer, mamá, mamá, mamá Y hoy tenemos que encontrar la tierra de un hombre y yo Como estás segura, no tiene que terra Como estás tú, eres solo un hombre más ah 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 c'est ah 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 ¡Gracias!